Futifarrios, estamos aquí en una cosa que ya quería yo que pasar hace mucho tiempo, se llama Air Racing Y bueno, pues me dejo aquí los dineritos en esto Tengo aquí una curiosidad, que no sé si es el piloto de Formula E, Antonio Félix de la Costa ¿Sabes? Hay un tío que se llama así en GP3, ahí en Formula E Se llama Ant, pero imaginaos que es la perviatura de Antonio, ¿sabes? No sé Bueno, voy a hacer una vuelta a Summit Point Pero va a quitar un cable que está detrás del acelerador ¿Volante nuevo? Bueno, a ver, ya lo tengo hace una semana o dos Dos, más bien, pero no lo había enseñado en vídeo todavía Es el G29, en realidad no Es el Throne Master 350 Que estoy muy contento con él, la verdad En plan, por 160 euros que me costó, tampoco vas a pedir más, ¿sabes? Tiene force feedback, tiene 1080 grados, bueno, a ver, más, ¿sabes? Que tiene muy, muy bueno, es muy buen volante, creo yo, vamos, tiene 1080 grados, tiene force feedback Lo único que nos... bueno, es que tampoco es ningún problema Aunque para la gente es un drama, que no tenga pedales de metal Lo único que pueden durar un poco más los de metal, pero hay un accesorio Que nuevo cuesta unos 100 euros, pero no sé cuánto cuesta segunda mano Bueno, voy a dar una vuelta aquí A ver Va a hacer mal ahí, ¿eh? Aquí es un punto en el que voy a fallar En carrera, este segundo barra, tercer sector No sé, no sé, no me da mucha confianza Mierda, tío Un off track ahí, todo rico Y me pongo, no sé, cómo me pongo, la verdad Ah, pues no me pongo de ninguna manera, ¿por qué me ha salido? Vamos a ver, me he puesto de momento cero El tiempo es cero, vale, perfecto Bueno, voy a hacer una cosa, porque llevo pantalón vaquero Y el plan es muy incómodo para conducir Bueno, voy a ponerme el pantalón de pijama y ahora vengo Ya hemos vuelto después del cambio maravilloso de pantalón Y a ver, entonces Voy a poner una, esto de levant, que no de racing es un pelicón Si no, de factor, que eso es gratis Yo sé Mira, a ver, hay ganas también, ¿vale? Porque yo nunca he podido resistencia Esto es una cosa totalmente nueva, ¿eh? Pero igual que es turismo es ahora mismo Igual que puede ser, yo qué sé Yo voy a ir el Dakar, si hacen algo algún día Yo soy más de monoplaza Bueno, me acabo de dar cuenta de que tenía el micrófono encima de la mesa Entonces estamos jodidos Voy a poner el Relative F2 creo que era, ¿no? O F1, o F3, ahí está Bueno Pues ahora mismo A la gente eso de salir no le va Ha muerto ahí el freno No sé por qué extraña razón Ahí estamos Bueno, va a empezar esto ya, ¿eh? Esto, buh Sale uno desde boxes Ahí vamos Buah, buena salida, ¿eh? Se pegan ahí Ahí está Me ponen un Car Contact ahí ¿Por qué sí? ¡Hostia! ¿Cómo iba ese, no? O iba yo muy lento, no sé Pero solo sé que Que he tenido reflejos Y lo he esquivado Oh, pero qué bonito el coche este De adelante me gusta mucho ¡Buf! Que salía más loca, ¿no? Vamos a ver Me voy a asomar un poco aquí, pero No me voy a tirar Hay que meter miedo aquí Buah, tiene mucha aceleración en el coche delante Yo no gano mucho rebufo aquí Voy a asomar Es que no veo No veo dónde está No veía dónde estaba la curva Buah, qué inicio Bueno, vamos a ver La Manuela esta se ha muerto Hay que vivir Voy quinto Este tío me está haciendo En parte tapón Porque no sé Se ha notado en un momento Que tenía bastante más ritmo que él Y no puedo Ha sido una salida muy loca No sé qué ha pasado ahí Pobre Manuela, ¿no? Se ha quedado ahí Toda sola Se ha quedado embolcada El spotter avisando En el momento, ¿sabes? Lo paso en el cooler Buah, buah, este me va a pasar con un misil Tiene pinta, ¿eh? No Es chulo Ha hecho lo que yo Ese tío, ¿eh? Uf Yo en fall position Tengo que defender position Con ese tío Ahí es que cuando Tenía el tío ese de Tars Es que no me había dado No me había dado cuenta De su existencia, la verdad Pero bueno Ahí voy yo A por este tío, ¿eh? Vamos a ver Ah, por el Nicolás Este Ahí vamos Hold your line Buah Buah Buah, en podio ya, ¿eh? Y sin incidentes, ¿recuerda? A ver, me voy a callar Me voy a callar No voy a decir que la cague Buah, estoy volando ahora mismo, ¿eh? A Nicolás Este le he metido Bastante tiempo ahora Al cuidado Que esta curva es crítica Oof Be careful, ¿por qué? Que le hemos atado Cuando le damos Bueno, pues yo no Recuerdo haber matado a ese hombre Pero bueno Si lo he matado Bueno, bueno, ¿eh? Bueno, recuerdo Refresco a memoria Estamos en En su midpoint Rodando con mucho ritmo Porque estoy cogiendo al tío este Esta curva Hay que ser muy cuidadoso Porque si no te pasa como a mí Ok ¿Vale? Ok Ahí lo que me ha pasado es Que el rebufo, tío, me ha jodido mucho Además, ¿eh? Porque he perdido Eso, creo que ha sido eso, porque si no no me explico Lo que ha sido Lo que ha sido Bueno, cuidado con Matthew, ¿eh? Gracias Dios, tío, qué tensión, de verdad, con el tío ¿Qué sé detrás? ¡Wow! Uff, este tío es que La cosa es que adelantar en Jefferson es muy jodido Bueno, para quien no sepa, Jefferson es la variante Esta variante es un midpoint Que es la variante corta Buf, hay mucho tráfico, tío No, 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 no Lo voy a dejar pasar, tío Porque es que si no me está poniendo muy nervioso el tío No, 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 no Que hay a toque, que hay a toque Buah, tío, es que no entiendo tampoco Muy bien que, porque se está desdoblando así Y hubo toque No, mierda No, mierda No, pero el tío este está siendo muy limpio, ¿eh? Hay que decirlo también Me está divirtiendo mucho esta carrera, tío Lo único de mi hijo, tío Es el diarmo este Que no consigo adelantarle Es la cosa Aquí le me, aquí Voy a intentar No frenar tanto Aquí sí, hombre Aquí hay que frenar Aquí busca No, no ha salido bien Es que, tío, estoy buscando Aquí frena muy pronto También hay Es un punto clave, mira Ah, qué pena, tío Bueno, pero podio Ya, ya está bien Última vuelta Bueno, bueno Ojo Yo lo firmaba, ¿eh? Pero quiero el podio Digo que he firmado la posición de ahora Pero quiero el podio Bueno, quiero la segunda posición Es mía Ahí vamos Ojo What a race Good Frazier Buah Que limpio el tío este Que limpio Me encanta Me encanta Pero quiero verlo eso Se me ha puesto una tensión Se me ha puesto una presión en la garganta Cuando estamos haciendo eso No era ni medio normal Hostia Aquí me he puesto yo Vale La 14 La 15 Buah Vamos a verlo A mi me he pasado yo un poco Y digo pues nada Ahora de Fea, fea, fea no Esta cámara no Esta Buah Que adelantamiento también Impresionante Nos hemos tocado ahí Espera Eeeh 6 Buah Que limpios los dos ahí Yo ahí he dicho Aunque me metan Ostras Me da igual Pero El adelantamiento Es espectacular En realidad Me he dejado mucho Porque me he ido muy al exterior Y luego Buah Buah Chaval Que entrada meta Buah Impresionante ¿Cuánto ha habido De diferencia? No lo pone Ah si mira Una décima Bueno Bueno Ya está bien Aún así Pero Bueno No ha sido La mejor carrera Del mundo Pero me lo he pasado Muy bien Con el Yermo Lima Tainan Y bueno Pues Espero que os haya gustado A vosotros Que es la Principal función Y venga Hasta la próxima Adiós